Bueno, estamos iniciando este fin de semana una serie llamada Mefiboset y hoy vamos a hablar acerca de la restauración. ¿Sabe? Cuando hablamos de restauración, obviamente es un tema muy amplio porque se trata de tomar algo que está dañado y volverlo a su diseño original o a su forma original y Dios tiene un diseño para con cada uno de nosotros. Dice que Él tiene un libro donde ha escrito todas las cosas y por las diferentes circunstancias, por nuestra humanidad, por las cosas que el enemigo ha puesto y todo, pues nuestra vida necesita restauración, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia, eso es lo que quiero marcar ahora. Una cosa es cuando usted tiene un reloj, un carro, una silla, una mesa, tantas cosas, materiales. Para restaurar, usted lo que tiene que hacer es invertir dinero. Usted va y compra los materiales o lo lleva a algún lugar especializado y restauran ya sea ese mueble, ese vehículo o cualquier otra cosa y lo restauran y es solamente dinero. Pero cuando se trata de una vida y restaurar una vida, tiene que ser una obra eminentemente sobrenatural que sólo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Sólo el Espíritu Santo de Dios puede restaurar un corazón, una vida, una mente, algo que ha sido dañado por el enemigo, sólo el Espíritu Santo de Dios. Él lo conoce todo y Él lo puede todo. Así que hoy estamos esperando restauración en este lugar. No sé cuál área de tu vida está ahí que necesita, pero yo estoy seguro que hoy vas a recibir restauración en el nombre de Jesús. Porque tenemos un Dios que es especialista en restaurar. Y no sólo es especialista, sino que también quiere, porque Dios quiere lo mejor para con cada uno de nosotros. Y vamos a hablar acerca de la historia de Mefiboset, que es la serie que estamos iniciando este fin de semana. Y Mefiboset, un niño de cinco años que pasó por un momento muy difícil en su vida. Dios al final tiene que restaurarlo. Pero vamos a iniciar con Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, hablando de Mefiboset, de su familia y lo que le pasó. Dice, Jonatán, hijo del rey Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset. La palabra Mefiboset significa avergonzado. El que sopla vergüenza o el que respira con humillación. Esto dice la palabra de Dios en el griego original. Entonces, imagínese, avergonzado, sopla vergüenza, respira con humillación. Esa era la vida de Él. Ese era su alimento diario, no sólo en su mente, sino lo que Él exhalaba. Cada vez que Él exhalaba, exhalaba humillación, lástima, vergüenza, etc. Sigue diciendo la palabra de Dios. Quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia desde Jerreel que Saúl, o sea su abuelo, y Jonatán, su papá, habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó. Pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Las circunstancias de la vida. A todos nos pasan cosas difíciles, ¿cierto? Las circunstancias de la vida, los fracasos, las traiciones, los robos, los engaños, las infidelidades, las enfermedades, los accidentes, las diferentes cosas que a todos nos han pasado, ¿cierto? ¿Y qué pasa en estos momentos? Estamos vulnerables. Estamos vulnerables para que el enemigo venga y comience a sembrar en nuestra mente semillas de muerte. Y nuestra mente comienza a cambiar y comenzamos a pensar totalmente diferente. Y nos salimos del diseño de Dios. Es por eso que necesitamos una restauración. Y hoy en el nombre de Jesús, lo repito de nuevo, Dios va a traer restauración a este lugar, Dios va a traer restauración a tu vida. En el nombre de Jesús. Entonces aquí podemos ver una vida marcada por la maldición. Porque era una maldición lo que había recibido este jovencito o este niño de cinco años. Él nació con un propósito. Su propósito, ser de la realeza. Él era el heredero del trono. Era nada más y nada menos que el nieto del rey. Acostumbrado a correr en el palacio. Acostumbrado a ser servido, a comer los mejores manjares, a tener los mejores juguetes, el último PS, yo qué sé qué. Y bueno, la mejor bicicleta eléctrica. Tenía lo mejor de todo. Absolutamente todo lo mejor. Era cuidado. Tenía inclusive varios sirvientes encargados de él y todo esto. Pero de un momento a otro, su destino cambia y su destino se convierte en arrastrarse en el polvo de Lodebar siendo esclavo. Y así pasa de un momento a otro. Eso de repente, de un momento a otro, que nadie se explica por qué sucedieron. Ahora, se lo llevaron a Lodebar. Ahí lo fue a dejar la mujer que permitió o que se le cayó. No estoy diciendo que lo hizo con culpa o que lo hizo adrede. Pero esas son las ironías de la vida. Alguien que había nacido para la realeza. Alguien, esta mujer lo que quiso fue salvar el futuro de este niño. Sin embargo, se lo echó a perder. Y así pasa en la vida muchas veces. Pero aquí vemos algo clave en todo esto. Y es hablar un poquito de lo que es Lodebar. Lodebar es un lugar donde se refugiaban los endeudados, los desechados socialmente, los escondidos por vergüenza. No había palabra de Dios. De hecho, la palabra Lodebar es la palabra Lodbar, que significa sin palabra, sin nada que decir. O sea, este lugar ni la palabra de Dios llegaba. Y sabe, también Lodebar es un lugar en nuestra mente. Muchas veces estamos metidos en Lodebar y no recibimos la palabra de Dios por estar tan enfocados en lo que nos está pasando, por estar enfocados en el problema tan grande que tenemos, por estar enfocados en el daño tan grande que me hicieron. En autocomiserarnos, en sentir lástima por nosotros mismos, en caer en todas las on que existen. Yo sé que en esta iglesia no, eso es una iglesia al otro lado del mundo. Pero es para que ustedes le prediquen a la gente de esa otra iglesia. De que si hay un Dios que restaura, que si hay un Dios que hace las cosas nuevas totalmente. Y también quiero decirles algo, Lodebar no es un lugar para permanecer. Es un lugar de paso, porque creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí hemos estado en Lodebar. En algún momento de sequedad. En algún momento cuando nos dañaron tanto, nos hicieron algo, nos enojamos tanto, sufrimos tanto. O hicieron algo, alguien hizo algo en contra nuestra. Y nos metemos en Lodebar, pero tiene que ser algo momentáneo. Porque el problema tan grande que tiene el ser humano es que se acostumbra a las cosas. Y si usted está sufriendo, usted llega el momento donde se acostumbra al sufrimiento. Llega el momento cuando usted se acostumbra a vivir bajo la opresión y la esclavitud de Lodebar. Y ese es su estilo de vida. Es que yo soy así, es que así nací, así me voy a morir. Y eso no es lo que quiere Dios. Por algo nuestro Señor Jesucristo estuvo en una cruz y pagó para que nosotros tuviéramos vida. Y vida en abundancia para romper las cadenas del enemigo. Para abrirnos un camino nuevo a cada uno de nosotros. Es por eso que aquí podemos ver la bondad y lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque lo que Dios tiene son cosas buenas. Entonces aquí en Lodebar no había palabra de Dios. Yo me imagino que Mefiboset de un momento a otro, a pesar de su corta edad, vivió cinco años en el palacio. Quedó incomunicada su mente, su personalidad con su linaje real. Se cortó esa palabra y ahora en lo que se creía era lo que estaba viviendo. Estoy viviendo mal, estoy viviendo de migajas, estoy viviendo pobre, estoy viviendo físicamente afectado. Ya mi vida no tiene remedio, para esto nací. Entonces, hay algo muy triste en todo esto y es que las personas que se meten en Lodebar se creen menos y se viven comparando con otras personas. Ah, es que a aquel si le va bien porque Dios lo quiere a él y a mí no. Muchas veces nos ha pasado o tal vez a ustedes les ha pasado, les dice, pastor usted puede orar por mí, usted que está más cerca de Dios. Yo le digo, yo todavía no me he muerto. Cuando llegue al cielo sí, pero todavía no. Todos tenemos los mismos derechos como hijos de Dios. Todos podemos estar cercanos a Dios si verdaderamente así lo queremos. Pero hay gente que ha pasado por Lodebar, se quedó en Lodebar, comienzan a compararse con los demás, comienzan a pensar que todo el mundo está en contra de ellos. Yo sé que ustedes no, como les dije ahora en la iglesia, al otro lado del mundo. Y entonces andan con esa paranoia, es que me andan persiguiendo, es que nadie me quiere, es que todo el mundo me quiere hacer el mal, es que aquel no me puso like y como no me puso like es que me odia. Ahora los likes son un símbolo de amor y verdad. Ay, no vio mi historia, me odia esa persona, me tiene envidia, uy que se la lleve, porque no me puso, no vio mi historia. O sea, la gente que anda con un corazón dañado. Hermanos, a nosotros nos tiene que importar lo que diga Dios de nosotros, no lo que pase a nuestro alrededor. Dejemos de fijarnos en los likes, pongamos historias para divertirnos y porque las redes son nuestras y ponemos las cosas que queremos, pero no nos dejemos llevar de esa forma. Ahora hay algo interesante y es que definitivamente el diablo viene a cambiar el nombre y la identidad de las personas. Mefiboset no nació con ese nombre, el hijo de Jonatán, o sea, el nieto del rey, cuando nació le pusieron Merib Baal, es el que pelea contra Baal. Si nos vamos más profundo en la palabra de Dios y nos enseña desde el hebreo antiguo y todo esto, la palabra Merib Baal significa el que tiene legalidad sobre Baal. Ahora, Baal era una deidad pagana y este era el pleito tan grande que siempre tenía Dios con su pueblo, porque cuando dejaba de llover, entonces el pueblo lo primero que hacía era salir corriendo a adorar a Baal. Ay, Baal, mandando la lluvia, ¿sabe qué? No pasaba nada porque Baal no tiene ningún poder, pero si era una figura de idolatría y la gente lo idolatraba. Entonces, cuando nace Mefiboset, su papá dice, lo voy a marcar para que él haga una diferencia y tenga ese poder y autoridad en contra de Baal. Merib Baal, pero lo meten a lo de Baal y le cambian el nombre y le ponen el que respira lástima, el que anda humillado, el que piensa que todo mundo le quiere hacer daño, el que nunca jamás va a ver que hay un futuro para él. Porque el diablo nos cambia el nombre y no solo nos cambia el nombre, sino que nos pone etiquetas. Cuando usted va a una tienda y aquí, especialmente las mujeres, van a una tienda y ven donde están los zapatos, que hay una etiqueta que dice dos por uno. Ay, 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 50% de descuento en Friday, que ya no es black, ahora es blue, green de todo. Esa etiqueta marca, wow, qué tiempo de bendición, Dios me está hablando, hay descuento en los zapatos. Y así el diablo viene y nos pone etiquetas, fracasado porque te echaron de tu trabajo, pecador porque cometiste un error, no tienes futuro porque alguien te dañó y comienza a llenarnos de etiquetas. Y el gran problema que tenemos es que comenzamos a creer en esas etiquetas, como le pasó a Mefiboset. Mefiboset se metió en el hueco de lo de Baal, dijo, este es, este soy yo, nos acostumbramos a eso. Por eso cuando recibimos la restauración de Dios, nos damos cuenta que hay algo más de lo que está sucediendo en nuestra vida. Todo esto es para que ustedes le digan a la iglesia que está del otro lado del mundo. Yo creo que ustedes todos nunca, bueno, ni se imaginan lo de Baal. Entonces, lo más duro es que este príncipe creció creyendo, como le decía ahora, que ese es su lugar. Pero había una causa para esto, había una maldición causada por una palabra del rey, la máxima autoridad que había en ese momento, sobre su hijo, o sea, como patriarca, él vino y maldijo a su familia. Y sabe una cosa, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y tener discernimiento y darnos cuenta que muchas veces, o perdón, la mayoría de las veces, las cosas malas suceden por una causa. Según el libro de Proverbios dice que la maldición nunca va a venir sin causa, siempre hay una causa. Y aquí se encuentra uno, muchísimas personas, pastor, ¿por qué será que me pasa esto? ¿Por qué será? Es que no hay explicación para esto. Yo siempre he sido así porque hay algo detrás. Y para ponernos en contexto, el rey Saúl tenía su corazón enfermo, él había permitido que el enemigo trabajara su corazón y él tenía su corazón celoso de David. David había agarrado y mataba a la gente y Dios lo respaldaba. Entonces, una vez llegaron al pueblo, lo estoy diciendo en una historia larga, muy cortita, y llegaron al pueblo y todo el mundo comenzó a cantar que David mataba a diez miles y Saúl a miles. Y eso lo puso furioso, furioso. Y tras eso, su hijo Jonatán era muy amigo de David. Y entonces, como Saúl lo andaba buscando para matar, le dice, vamos a hacer una cosa. Cuando mi tata se ponga así, furioso, yo te voy a avisar para que no llegues, porque lo que quiere es matarte. Hicieron un pacto de amistad, un pacto de amor. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Entonces, llegan y había una cena y la cuestión es que David no llega a la cena. El rey Saúl llama a su hijo Jonatán y ojo lo que le dice. 1 Samuel 20, 30. Saúl se puso furioso con Jonatán y le dice, Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que David sea el rey en lugar de ti para vergüenza tuya y tu familia? La autoridad del rey, del patriarca, del abuelo, sobre el hijo y sobre el nieto, vino sobre la vida de Mefiboset. Había una palabra de maldición que lo estaba metiendo de una vez en Lodebar. Y te quiero decir algo, hay palabras que se han soltado sobre nuestras vidas, sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros negocios, que nos tienen muchas veces metidos en Lodebar. Pero hoy en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios va a cortar con toda esa maldición. Porque había una autoridad en ese momento. Había una autoridad que vino y maldijo. Y la gente piensa, no son solo palabras sueltas. No, palabras que tienen autoridad. Y muchas veces esas maldiciones se dicen con causa, sin causa, creyendo, no creyendo, con culpa, sin culpa. Pero al fin y al cabo es una palabra y las palabras tienen poder. Y máximo viniendo del rey y viniendo de una autoridad. Y aquí vemos por qué la vida de Mefiboset vino y cambió. Como les decía ahora a gente que dice, pastor, ¿por qué será que a mí me pasa todo esto si yo soy bueno? Ninguno de nosotros es bueno, pero digamos que hacemos las cosas, tratamos de hacer las cosas lo mejor. Y es que me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquí, me pasa allá, me pasa aquí, esto y el otro. Pero hermanos, aquí lo maravilloso de esta historia es que había un pacto, diga conmigo pacto, que traería restauración. Había un pacto entre Jonatán y David, en 1 Samuel 20, 14. Antes de tocar esto, hay algo importante en esta historia. Esta historia no está en la palabra de Dios para que usted diga, pobrecito Mefiboset, que polvasal, ay no, que barbaridad. Ay, ay, sálvame Dios santo Dios, etc. Aquí hay un lenguaje profético, oculto en toda esta historia, para que nosotros nos demos cuenta. Y esto lo que nos indica es que David era un modelo de Jesús, porque había un pacto. Había un pacto que él cumplió. ¿Sabes una cosa? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos cenando, él tomó la copa con el vino y él la levantó y le dice, este es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Él hizo un pacto nuevo con la humanidad. Estábamos en la dispensación de la ley, donde nadie podía quedar bien, todo el mundo se sentía acusado, todo el mundo se sentía mal, la dispensación es una temporada. Y luego de ese pacto pasamos a la dispensación de la gracia. Diga conmigo, gracia. La gracia es ese favor inmerecido. Lo que Cristo pagó en esa cruz por nosotros para darnos entrada al reino y tener vida eterna es gracia. Dios nos perdona por su gracia, no porque seamos buenos, es por haber derramado su sangre. Por eso hermano y hermana, si usted está mal en este momento, usted tiene, está cometiendo algún error y usted dice, es que Dios nunca me va a perdonar, permítame decirle que Dios ya te perdonó en esa cruz. Esa sangre es lo suficientemente poderosa para lavarte de todo pecado, de toda maldad. Y lo hace, ¿por qué? Porque eres muy carga, no, porque te ama y lo hace por gracia. Y aquí vemos a David haciendo de Jesús, llamando a alguien que estaba metido en lo peor, llamando a alguien que no merecía porque ni tan siquiera a él se lo creía, pero vemos que había un pacto. Entonces vemos más adelante cuando viene el rey David, perdón David, sí, y está en el palacio y manda llamar a Siba. Siba era uno de los sirvientes del rey Saúl que ya había fallecido y lo manda a llamar y le dice lo siguiente, según de Samuel capítulo 9, versículo 3. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En lo de Bar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Aquí podemos ver cómo el rey se interesa por alguien porque él había hecho un pacto. ¿Sabes? Dios se interesa por tu vida porque Dios hizo un pacto, un pacto de gracia, un pacto de que él iba a buscar a todo aquel que se había perdido. Y aquí vemos algo muy interesante en esta historia porque cuando el rey David le dice a Siba, vaya búsquelo a lo de Bar. Yo me imagino la vida de Mefiboset, no sé si usted se transporta conmigo en este momento, pero imagínese ese lugar, un lugar donde no había palabra, un lugar seco, un lugar donde eran esclavos de Maquir. Maquir era la persona que mandaba en lo de Bar, era como decir el capataz y a todo mundo lo tenía esclavizado, le daba borona literalmente de alimento a la gente, los maltrataba, era tipo faraón por decirlo de alguna forma. Y aquí vemos cómo, me imagino que estaba Mefiboset arrastrándose, me imagino que tenía sus problemas también, no sólo vivir ahí, no sólo lo que le había pasado, me imagino que debía dinero, me imagino ahí todas las motos gota a gota persiguiéndolo, me imagino todas las distribuidoras, es que usted vende, usted debe el aire acondicionado, el ventilador, usted debe esto, usted debe lo otro, la moto se le había descompuesto, el televisor no servía, bueno, todas las cosas terribles, o sea, viviendo escondido, lleno de vergüenza, diciendo yo tengo una pequeña remembranza que en algún momento ya anduve en el palacio, pero seguro fue un sueño, porque ya él no se la creía, y de un momento a otro llegan los carruajes reales a ese lugar. ¿Qué pudo haber pensado él cuando se baja a Siba, que había sido uno de los sirvientes del rey Saúl, y comienza a preguntar, hey, ¿alguien sabe dónde está Mefiboset? Yo imagino a Mefiboset diciendo, no hombre, aquí sabe que yo, que salado que soy yo, me vienen a matar. Aunque seguro dijo, bueno, la verdad es que mejor estuviera muerto, y lamentablemente así hay gente, gente que está en un problema o en una situación y dice, mejor me muriera, pero aquí no, eso es en la iglesia que yo le dije, en el otro lado del mundo, aquí ninguno, pero aquí todos quieren vivir. Pero hay gente que cuando está en los peores momentos de su vida, lo que dicen, mejor me muero, mejor desaparezco. Me imagino que Mefiboset en ese momento, cuando vio los carruajes y preguntaron por él, dice, ahora qué más, seguro mi abuelo dejó una deuda y tras que no tengo, ahora viene y me va a caer esa deuda. A mí, no, es que no es justo. ¿Le suena parecido ese lenguaje, sí? Es que no es justo, yo no merezco tanto, ¿por qué me pasa eso a mí? La cuestión es que se monta en el carruaje, para hacerle la historia corta, llegan al palacio y yo me imagino que allá, en un archivo, como esos archivos que uno tiene, que a veces se abren y usted tiene como esos flachazos, y él cuando entra al palacio dice, ay, pero si yo he estado aquí, yo siento que pertenezco a este lugar, porque te quiero decir una cosa, tal vez estás en Lodebar, pero te quiero decir algo, perteneces al palacio de nuestro Rey Jesucristo, y tal vez has estado alejado, no sé cuál es tu circunstancia, pero perteneces a ese lugar, y yo me imagino que él llegó y es donde vio todo el mármol y todo aquello tan exquisito y todo, y de un momento a otro, nada más y nada menos que está el Rey David ahí al frente, y yo no sé si él se habrá imaginado, Señor, desaparéceme mejor. Y vea lo que dice la Palabra de Dios, vea la misericordia tan grande de Dios, y le dice, no tengas miedo, le dijo el Rey, mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre Jonatán, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás conmigo a la mesa del Rey. ¡Wow! Ese es mi Dios, ese es mi Dios que trae restauración, ese es mi Dios que trae restitución. Pero vámonos a un momentito y metámonos en Mefiboset, porque como siempre lo digo, muchas veces juzgamos y decimos, ¡ay, pero qué bárbaro llegar a Mefiboset de esa manera delante del Rey! Pero te quiero decir algo, solo cada uno de ustedes sabe lo que es estar en sus zapatos. Uno a veces señala y dice, ¡ay, pero qué barbaridad, mira el hermano! Solo él sabe lo que es estar en esos zapatos, solo yo sé lo que es estar en mis zapatos, no podemos andar juzgando, no podemos decir, ¡ay, Mefiboset, más malagradecido! Solo él sabía lo que era, lo que vivió en su pasado. Las humillaciones de arrastrarse, humillado a sabiendas de quién era él, o tal vez en su interior, tal vez en algún momento se comunicaba a su mente con su linaje, decía, pero si es que yo recuerdo, pero ahora no. Y así me pasa muchas veces cuando estoy aconsejando a alguien, le digo, ¿usted se acuerda cuando usted era feliz? Y hay mucha gente, ¿sabe cuál es la respuesta? No, no me acuerdo, porque ahora viven amargados, viven tristes por las circunstancias y las situaciones de la vida. Por eso hoy Dios te va a restaurar, por eso hoy Dios va a hacer algo diferente en tu vida. ¿Sabe? Cuando el rey lo manda a llamar, viene Mefiboset y, como les decía ahora, delante del rey David con toda su autoridad, me imagino la armadura, la espada, me imagino esa espada reluciente y tal vez la empuñadura gastada, tal vez hasta con un rastro de sangre, ¿verdad? Y viene él y se postra. Delante del rey, yo imagino que dice, no, voy a poner una buena posición para cuando me corte la cabeza, de por lo menos quedar ahí guapo. Y ahí es donde le muestra su bondad y le dice, no, yo te mandé a llamar para mostrarte la bondad de Dios. Esa palabra bondad es la palabra chesea. Démosle un aplauso al Señor. Esa es la bondad que Dios te va a mostrar hoy. Esa palabra chesea significa favor, misericordia y compasión. La compasión no es lástima, es ponerse en el lugar de la persona para sentir el dolor. Y gracias al pacto que David había hecho con Jonatán, él podía sentir el dolor que había en la vida de Metiboset. De ser Meribahal y vivir en el palacio, a ser el que respira vergüenza y humillación y arrastrarse como esclavo de la casa de Maquir. Pero Dios tenía otro plan. Diga conmigo, Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Ahora diga conmigo, Dios tiene otro plan para mi vida. Me imagino a Metiboset abrumado, su mente que había estado tantos años gobernada por la derrota. Como les decía ahora, nos acostumbramos a las cosas. Nos acostumbramos. Yo me imagino que un momento otro se dice, no, no, no. Esto tiene que ser un sueño. Debe ser que lo que me tiró Maquirde y estaba pasado ya de días, tal vez era la patilla ahí de una ratilla y ya tiene como 15 días y estaba descompuestilla. Entonces yo estoy alucinando. Porque de no tener nada, de estar endeudado, enlutado, perseguido, de un momento a otro el rey le dice, te voy a devolver todas las haciendas que tenía tu abuelo. Y no solo eso, sino que también Siba va a ser tu sirviente y van a trabajar la tierra y te van a dar las ganancias a ti. O sea, de ser un pobre y andar perseguido, ahora iba a ser una persona llena de riqueza, llena de poder, llena de autoridad y con algo de él. Pero no solo eso, sino que también le dice el rey David, ¿sabes una cosa? A partir de hoy, diga conmigo a partir de hoy. A partir de hoy vas a comer. Vas a comer a la mesa del rey, vas a comer en mi mesa como uno de mis hijos. Y tal vez has sufrido tanto y tal vez te has llevado tantas cosas negativas y rechazos en tu vida que has pensado que ya no mereces estar en un buen lugar, pero te quiero decir algo. Dios hoy trae restauración a tu vida y te invita a que te sientes a la mesa del rey y Él va a traer bendición y Él va a traer todo lo que necesitas para tu vida. Porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios maravilloso. Yo imagino que dicen, pero ¿cómo es esto? Porque sabe una cosa, uno de los problemas tan grandes es que a veces ponemos oposición cuando Dios quiere traernos una bendición. A veces decimos, pero ¿cómo va a ser Dios esto posible? A veces uno habla acerca del matrimonio con una pareja. O sea, los matrimonios son difíciles, ¿cierto? No es fácil. Dos personas diferentes que comiencen a congeniar y a moldarse, es difícil. Pero uno viene y habla con un matrimonio y dice, Dios puede traer restauración. Ay, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Es que viera que es... Y el otro se dice, es que viera que es... Y esto es imposible que suceda. Pero yo te quiero decir algo. Para Dios no hay nada que sea imposible. Es que estoy enfermo de esto y tengo un dictamen y el doctor Fulano Zutano Mengano Perencejo de la clínica de aquí, de allá y que invertí, que gasté y que esto y que el otro... Me dijo que yo tenía esto y que no había sanidad para mí. Pero le quiero decir una cosa, mi Dios es un Dios sanador. Mi Dios es capaz de sanar cualquier tipo de enfermedad. Cualquier aflicción, cualquier cosa que esté pasando, Dios tiene el poder para hacerlo y tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para sacarte adelante de esa situación económica que te está premiando. De esa torta, inclusive, porque no somos perfectos y a veces cometemos errores. Sí, ay, pero ¿cómo me va a sacar Dios? Esto fue un error. Dios lo puede hacer por su gracia, por el amor tan grande que Él siente por vos. Él te puede sacar adelante. Él quiere sacarte adelante. Pero no seamos como Moifiboset, que cuando el Rey nos manda a llamar, le decimos, ¿Quién soy yo? Para que muestres toda esa bondad ante un perro muerto, porque ese era el concepto que Él tenía. Él se creía un perro muerto. La palabra perro es la palabra calet. Esa palabra significa en el Medio Oriente alguien que ha sufrido mucho desprecio o se usa para despreciar a alguien también. Y mucha gente anda con ese pensamiento. Mucha gente anda diciendo, yo no merezco. Mucha gente trata de calmar el dolor y tal vez oyen algo y se emocionan y dicen, ok, con esto voy a calmar las cosas, pero yo le quiero decir una cosa, hermano y hermana. Dios no calma las cosas, Dios las cambia. Dios no es un Dios de calmante, Dios no es una aspirina, Dios es un Dios que hace una cirugía profunda y en el corazón y cambia y revierte y hace las cosas nuevas totalmente. Dios no es un Dios que pone remedios, ni parches, ni costuras, ni pedazos de duct tape. Dios hace cosas nuevas. Y lo maravilloso de esto es que ahora Mefiboset no era, no iba solamente a la mesa del rey, al desayuno, al almuerzo y la cena. Cuando dice comerás a mi mesa y se vas a hacer parte del palacio. Vas a vivir como mereces. Vas a vivir como un hijo mío de la realeza. Así vas a vivir. Ya no vas a andar buscando migajas. Ya no vas a andar con temor de maquir que va a traer y va a traer ese látigo si no le traes esto o lo otro. Vas a tener libertad de disfrutar de la bendición de Dios. Seguía lisiado, sí, todavía seguía lisiado, pero con una mentalidad diferente. Diga que enmigo diferente. Porque cuando la mentalidad es restaurada, las cosas cambian. Y yo me imagino ahora a Mefiboset diciendo, ya sé porque yo de vez en cuando tenía esos flachazos. Porque ahora estoy sentado a la mesa del rey. Y me sirven. Y cuando quiero un pedazo de entraña, Me la sirven. Ya no me sirven pedazos de pata, de rana o de lo que sea, añejo, podrida. Estoy a la mesa del rey. Y sabes, como hijos del rey tenemos derechos y privilegios. Y aquí lo dice claramente. Vas a venir a mi mesa, vas a venir a mi casa. Porque ahora eres hijo. Eso es lo que le estaba diciendo David. Tienes derechos. Por eso puedes estar en el mejor lugar. Y sentado en la mejor posición. Porque tienes derechos. Tienes privilegios. Porque eres hija de Dios. ¿Sabe qué estaba sucediendo en ese momento? Que aquella maldición que había soltado el rey. Aquella maldición que había soltado Saúl. Vino este nuevo rey. Y la revirtió. Y la cambió. Y aquella vida de maldición pasó a ser una vida de bendición. Y hoy el Espíritu de Dios va a traer esa restauración a este lugar. Hoy el Espíritu de Dios va a comenzar a hacer algo extraordinario. Y les pido por favor, si se pueden poner de pie. Amén. 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 Amén.